La transformación que sufrió el cine a finales de los años 60s significó un cambio radical en la forma en la que se hacían las películas y en el tipo de historias que se contaban. Antihéroes ahora son los que toman el centro de la pantalla para poner en evidencia una sociedad en decadencia. Esto es lo que hace Dennis Hopper en Easy Rider, roadmoving que cuenta la vida de dos motorizados que recorren Estados Unidos con la intención de descubrir el país y de encontrarse con personajes muy particulares. El terror fue un género que desbordó en creatividad con la llegada de la nueva era de Hollywood y la caída de los códigos de censura impuestos a la industria. El veterano director John Carpenter, quien ha dedicado gran parte de su carrera al cine de este género, nos trae The Thing, película de 1982 en la que un grupo de investigadores en la Antártida descubren un ente venido del espacio hace más de 100.000 años. Luego de descongelarse, la transformación que sufrirá esta criatura los dejará sin aliento. Por último, iniciando el nuevo milenio, Richard Kelly dirigió la película de culto Donnie Darko. Acá veremos la historia de Donnie, un joven con una mente brillante que luego de una experiencia que lo tuvo al borde de la muerte, comienza a tener alucinaciones y a descubrir un mundo que nunca antes había visto. ¡Gracias!